Buenos días a todos, de antemano les agradecemos su puntualidad y asistencia. El Grupo Cultural Yautepec, la Asociación Civil, que es un grupo ciudadano, está cumpliendo 16 años trabajando para la comunidad, y en este día la exposición que se va a mostrar muestra tres carnavales representativos del Estado de Morelos, que es Pepoztlán, Playa Capan y Yautepec. Ustedes van a poder apreciar tres distintas expresiones de un mismo patrimonio cultural inmaterial, que es el Carnaval de Morelos. Así es que, para que no nos agarre el calorcito aquí afuera, les voy a pedir a quienes han sido... Pase por favor para... Yo iba a contar a este. No, es ese. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos acompañan, y a nuestros amigos del museo, su colaboración. Adelante. Adelante. A ver, pónganse de acuerdo, tres, tres, cuatro, uno, uno, dos, tres. Adelante, adelante. Pase. Cuidado. ¿Ya? Ya. Bienvenidos, pasen. Bueno, sí quisiera hacer una pequeña introducción porque es algo que lo hemos repetido, pero que es la verdad. Nosotros somos un museo que tiene ya, de hecho, serían 17 años, ¿no? Este, trabajando, y eso, le llamamos nosotros que es un proyecto ciudadano, porque hasta este momento, en estos 17 años, no nos ha apoyado el ayuntamiento con un solo peso, ni el gobierno del Estado, ni el gobierno federal, pero nos ayudan ustedes, que es la sociedad. Entonces, hoy, es histórico para nosotros por dos razones, yo creo que muchos de ustedes no lo saben, pero el carnaval ya fue declarado, desde el 2017, el carnaval en Morelos, por el Congreso del Estado, ya fue declarado patrimonio cultural inmaterial en Morelos. Tú nos has apuntado, por parte del Tempo Zulán, y Juan Santa María, por parte de Playa Capa, y Sexo, y don Rafael, pues estamos teniendo esta exposición. Desde luego, lo que quisiera insistir es que esto está a nivel de nuestras posibilidades, o que no tenemos ningún subsidio, nosotros creemos que el tesoro más grande que tenemos son ustedes, la sociedad, que es la que nos apoya, ese es el tesoro que tenemos, y que lo que tenemos ha sido donado, en su mayoría, ha sido donado, y hoy tuvimos la oportunidad de que ustedes no lo prestan. Yo pongo desinteresadamente, y en eso rica precisamente la riqueza de nuestra cultura, la cootación desinteresada, y sobre todo, pues que se da sin pedir a cootar. Entonces, creo que por ese lado, se interioriza mi administración, de agradecimiento, porque mando su cuenta a nosotros como los pregos, pues ellos son artesanos, entonces, nuestro reconocimiento, el maestro Rafa, con su trabajo manual, nosotros hay una amenaza de la lucha, entonces, de una u otra forma, es que hay que unir nuestros pueblos. No nada más nuestros pueblos, sino nuestra nación, unidad. Hoy es un trabajo de unidad, precisamente, entre ustedes, Tepoztlán, Tlayacapan, los pintores de Yotepégui, incluso. Ese es el resultado. Sí, entonces, pues, vamos a pasar a cada una de las salas, brevemente exponerles. Empezamos por Tlayacapan. Hubo quien, de los artistas, valdovinos, lo está dejando, no dejando, perdón, ahí hay un ejemplo de su traje de Tlayacapan. Y, fíjense, este material muy sencillo, es propiedad del museo. Y hay una obra que se llama Una aproximación al origen del chinelo, de Alejandro, este, ¿cómo se llama esto? Ortiz Padilla. Alejandro Ortiz Padilla escribe un libro a una aproximación al origen del chinelo, y él narra cómo los primeros sombreros que usaban Tlayacapan era como al estilo de los curas, como si fuera un bonete. Después, uno con colgatos, con plumas, todos traían plumas, y después ya uno con bordado en estambre, muy parecido al actual, así es como lo describen, así fue evolucionando el sombrero. Lo mismo, las máscaras, primero eran de tela, de tela muy usada, después las hacen de cartón con dos picos, después un pico, un solo pico, y después ya con tela de alambre. Así lo fueron haciendo los tlayacapenses, para después llegar al traje que conocemos. Y ya con algo de tiempo, para no dar la lectura a todo, cuando lo quieran hacer, o más al ratito, aquí hay una breve descripción de lo que es el carnaval de Tlayacapan. Y aquí está la salita de Tlayacapan. Voy a poner un ejemplo, este es hecho aquí en Yautepec, este nos lo donó una familia, pero la bandera original de una de las compasas, sí nos la facilitaron de Tlayacapan, de Tlayacapan. Este es el maestro Villamil, que aquí anda, él hizo esta obra. Esta nos la da una señora, Evangelina Castillo, ella es artesana de aquí de Yautepec, ella nos lo facilitó, nos lo regaló. Esta calidad de préstamo, la autora se llama Yasmín, Yasmín Ponce, ella nos prestó su sombrero, ese es el cuadro de la esposa del doctor Reyes, de Tlayacapan. Yasmín Ponce también es autora de estas máscaras, originales de Tlayacapan. Y resulta que hace tiempo, nos regalaron unos maestros que son jubilados, esta pequeña banda con estos chinelitos, entonces pues la dejamos aquí, porque cuando vemos que la banda de Tlayacapan siempre se presentan de manta y de huaraches, entonces así lo pusimos junto con esto, nomás le vino a comandar a hacerlo a Tlayacapan. Y este es el primer danzante que hubo en el carnaval de Tlayacapan, que les llamaban los garroteros, porque usaban ya este tipo de máscara, este, no sé cómo se llama, y narra nuestro artista de ella que ellos andaban en la calle saltando, chiflando y gritando, burlándose de la gente pudiente, pero de ahí es donde ellos hacen, o que le ponen los sones de chinelo, se lleve a este grupo de los garroteros, ¿por qué garroteros? Por este garrote y la gente del pueblo le puso los garroteros, pero ellos eran, o fueron de hecho los primeros danzantes inspirados en los huehuenches. En este caso, Juan Santamaría es el autor de ese traje de huehuenche, nos hizo el favor de prestárnoslo, y nuestro compañero doctor en historia, Josué López Benítez, de aquí de Yauquepecho, ha dicho que en realidad los promotores, los primeros promotores, él le atribuye al carnaval a los huehuenches. Pero don Guillermo León nos ha regalado estos huevos hechos por una chica que se apellida Cisneros, pero son huevos de avestruz, y ella los decora. Don Guillermo que está ahí afuera, él nos los exigió. Son dos. Y esto es de un artesano, roja se apellida, él nos lo regaló. Aquel está, es de los pintores de aquel, está prestado. Estos son chinelos que nos han regalado, este es de bronce, y este es de madera, en Yauquepecho no puede concebirse el carnaval sin Juan Carnaval, sin el mal humor, que hoy en la tarde desfilan las viudas, entonces el féretro, parece que el féretro y Juan Carnaval nos lo regalaron, su viuda también, y tenemos eso, no, no tenemos todavía la ficha, pero este fue, el joven vive aquí enfrente, él ganó el tercer lugar en el concurso de viudas en el 2011, y hace unos días después me dijo, mire, le voy a regalar mi vestido, es que gané el tercer lugar. Le vamos a dar su crédito, todavía nos falta, pero él obtuvo, en el desfile de viudas, obtuvo el tercer lugar, y nosotros quisimos, hasta el don Guillermo también nos dio este, mire, es de vitral, chino de vitral, muy bonito, este es de hoja de maíz, todos regalados, pero nosotros quisimos, en el caso específico, muy, muy, en el caso muy específico de Yautepet, quisimos hablar de lo que sucede en los cuatro días del carnaval, empieza el viernes, y tenemos, ya pasó en la mañana, el desfile de los alumnos, de los jardines de niños, en la tarde, en el desfile de las viudas de Juan Carnaval, que siempre van a ver el féretro, y las viudas, mujeres, hombres vestidos de mujeres, eso es el viernes, el sábado, tenemos, contrario a ustedes, el sábado es cuando normalmente se entregan, se regalan las banderas, el sábado, bueno, no contrario, porque es el primer día de brinco, que es igual a ustedes, y por otro lado, el sábado, se brinca casi siempre, por las calles de los barrios, y también se puede ir a la Zócalo, y el domingo, tenemos el desfile de compasas, en la mañana, y a medio día, el concurso de trajes de chile, eso es lo que sucede, de mayor importancia, el domingo, el lunes, es el brinco, aquí en Yautepet, se estila muchísimo, de hecho, desde que nace el carnaval en Yautepet, que la gente brinque, con ropa de calle, claro, no se omite, que alguien se disfrace, pero, aquí no es nada raro, que la gente ande brincando, con ropa de calle, y los lunes, se llamaba, el día de los yautepetenses, como, ya la gente, que debe venir de visita, viernes, sábado y domingo, ya se retiraba, entonces, por eso se llama, el día de los yautepetenses, porque mujeres y niños, brincan con toda libertad, y miren aquellos niños, así brincaba yo, yo cada vez que puedo, platico dos, tres minutos, la historia, de Juan Carnaval, mi abuelo en paz descansa, que es el que está allí, en el Zapoto, él nos platicó, que siendo joven, en 1935, fueron, dos o tres personas, desde Yautepet, a Veracruz, al puerto, y les tocó un carnaval, y lo que vieron, es que al inicio, iban hombres vestidos, de mujeres, cargando un féretro, entonces, ellos pensaban, que era un, este, un, ¿cómo se llama?, un funeral, entonces, se quedaron, los vieron pasar, pero más al rato, un tiempo después, quizá más tarde, dicen que preguntaron, bueno, ¿y eso qué es?, dice, eso se llama, el entierro del mal humor, y, si es de nuevo, esto es de nuevo, sí, y, este, dicen ellos, ¿y qué significa?,, dicen, siempre previo al carnaval, enterramos el mal humor, ¿para qué?, para que el mal humor, que prevalece, se entierre, y entonces, venga la alegría, el carnaval, ese es, el significado, por eso yo me entierro, del mal humor, mucha gente, que, yo, hasta, cuando, el domingo pasado, vi, lo que Juan Carlos, nos prestaba, y como nos describían, pues supe que, en las banderas, van los, serían mascotas, símbolos, o qué?, símbolos, los símbolos, de cada una, de las, comparsas, que son los barrios, de ahí, ¿verdad?, a ver si me acuerdo, me dijiste, ¿qué uno son los sapos?, ¿de qué barrio?, barrio Santo Domingo, comparsas Narva, las hormigas, barrio La Santísima, que es donde tú vives, es donde tú vives, estas son las, sagartijas, barrio de, de San Miguel, comparsas Narva, y, y, ese es, los carnicles, barrio de Santa Cruz, los comparsas Santa Cruz, ok, bueno, y, son un tanto para, esto, no lo tenemos en Yautipé, ¿verdad?, normalmente no lleva nada a la bandera, al reverso, lo tienen lo mismo que ellos, el número, el nombre de la comparsa, América Central, Carnaval, y, 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 y falta, aquí, los de Yautipé, le agregan algo, le ponen donada por, ah, ok, en la, en la, en la bandera, dice quien la dona, si se ponen, pero, es un tanto, parecido, esas son unas fotos, que, nos encontramos en el internet, ahorita vi que trajiste unas, no, 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 ok, pero bueno, pusimos estas, que son las que tenemos, y las, las máscaras, son las de don, Rafael Villamil, aquí presente, que tuvo la confianza, en prestárnoslas, para poderlas exponer, aquí la tenemos, todo lo que tenemos que ofrecer, a la gente, eh, ya más al rato, espero que venga más gente, y pueda, conocer, es lo importante, que la demás gente conozca, independientemente de, lo nuestro, yo, mencioné hace rato, en la sala de, yo creo que está aquí don Villamil, don Guillermo León, que él nos ha donado, varias de las piezas que están ahí, él nos ha donado, es uno de nuestros amigos, que confiaron mucho en nosotros, te agradecemos, bueno, también, ese apoyo que les ha donado, ok, eso es lo que tenemos que ofrecerles, les agradezco, el que hayan estado, acá, que nos hayan acompañado, y desde, esta es, por la vida, por la vida, Gracias por ver el video.